¡Mesa! 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 ¡Mira a los dos! ¡Mira! ¡Mira a los del Parque de Brasil! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¿Clar Fazla, Muñoz es de golpe? ¡Mira aquí, Krism. ¡Mira aquí! ¡Mira, variables! ¡Fuera, termo! ¡Fuera, termo! ¡Mira adelante, Diego! ¡Fuera, termo! ¡Fuera, termo! ¡Fuera, termo! ¡Fuera, termo! ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda 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 ¡Gracias! ¡江orriba, arriba! ¡Venidria! ¡Bona Meso! ¡Venidria! ¡Vamos! 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 ¡Curri! ¡Nos os pones! ¡Vamos! 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 No, vengo a ver! ¡Vamos! 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 ¡Venid! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Sí, Julián! ¡Dale, Julián! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Flazko, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! Gracias por ver el video 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 Gracias Jesus Gracias por ver el video Gracias Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La caja para el otro lado, cobra. Es una cosa muy rara. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Telvo! ¡Vamos bien, Diego! Sí, la de hierro. No, no, Martín. ¡Esclaro! ¡Bien, Becker! ¡Venga! ¡Derecha, derecha! ¡Venga, vamos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que no es eso! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Fuera, fuerte! ¡Quiera! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera! ¡Es penal! ¡Arriba! ¡Oh bueno! ¡Ahí va a ser ahí! ¡Aquí va a ser ahí! ¡Gano, no está tuya! ¡Ahí está el ganchito ese! ¡El ganchito ese no va a venir! ¡Vale! ¿Cuándo entramos? ¡Cuándo entramos! ¡Vale! 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 ¡No te quise! ¡No te quise! ¡Vale! ¡No te quise! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Hay que ir arriba! ¡Hay que ir arriba! ¡Hay que ir arriba! No, es un desastre Es un desastre Sí, 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 estoy abajo Pero bueno, me han puesto las hormigas en un lugar rincón Pero bueno, los firmes igual Dale, dale ¡Cono! Por donde le pude el minuto ¡Cono! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perdón, me caí la segunda! ¡Suscríbete! 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 ¡Sin penales! ¡La torre entre el dos, tiene que estar armada si o si! Es imposible tirar patras, una torre armada al dos si o si ! Amanti un primaque ¡Sin penales! ¡Abrilo tanque! ¡Abrilo más partido! ¡Abrilo más partido! ¡Abrilo más!